Resultado, resultado positivo. ¿Qué significa resultado positivo? Que le aprendan a estas personas, que pongan a disposición del Ministerio Público para que nosotros podamos hacer nuestro trabajo. No obstante, mientras tanto, estamos tipo esos futbolistas que todos los días están haciendo pre-temporal. Estamos preparados para que llegue ese momento, para que nosotros podamos hacer nuestro trabajo. ¿Pero te parece satisfactorio el trabajo? Definitivamente no. No es satisfactorio. Y no porque no hay resultado sencillo. A los técnicos se les quitan porque no hay resultado. Fútbolísticamente. Olimpia va a cambiar su técnico. Y otro equipo seguramente puede ser que sí o no. Y acá ocurre lo mismo.